La cobertura especial desde Corea del Sur para toda Venezuela, profesor Noel San Vicente, gracias primero que nada por recibirnos y ¿qué tal? ¿Cómo ha transcurrido este primer día, digamos ya de doble turno, de contacto directo en cancha con los jugadores? Yo creo que muy buena, los muchachos están conscientes de lo que yo les pedí, estoy un poco con los gritos de hoy en el trabajo, de que ellos tienen que asumir su rol, de que tienen que mejorar, que el que hizo 20 goles tiene que hacer 30, el que está jugando tercera tiene que pasar a segunda, de que yo creo que ahí va a estar el cambio de que la selección de Colombia hizo este buen mundial porque la mayoría tuvieron calidad en su equipo, o sea, mejoraron y fueron protagonistas en cada torneo. Entonces nosotros, el cambio empieza por ahí, de que cada uno de ellos quiera más y que se pongan metas. Si empiezan a ver ese cambio en sus equipos, nosotros lo vamos a aprovechar acá en la selección y que tienen que estar mentalizados que esto pasa rápido y que esta generación es muy buena, con mucho talento y que vamos a depender de ellos, de lo que ellos hagan. Así que las cosas empezaron muy bien y simplemente, bueno, el trabajo y esperar de que el día del partido y que los muchachos tengan una buena presentación. Pero lo principal de todo esto es que ellos estén conscientes de que el cambio va a empezar por ellos. Antes del inicio de esta gira por Asia, hubo tres módulos de trabajo en Venezuela con jugadores del torneo local. Ahora, por primera vez, se produce el contacto con los venezolanos que están en el extranjero. Justamente también quería preguntarle por eso, cómo encontró en cuanto a disposición del trabajo, el entendimiento del mensaje a los jugadores que hacen vida fuera de Venezuela. Es muy sencillo. El jugador que está afuera pasa a ser más inteligente, pasa a ser, por algo se va a otra liga. Tú para estar en otra liga tienes que explotar, tienes que ser uno lo mejor en nuestra liga para que se fijen. Entonces, quiere decir que por algo están afuera, entonces el trabajo se les facilita. No creo que aquellos no están al nivel de acá, pero que yo siempre les digo, le hablé con el grupo que estaba en Venezuela, que cada uno de ellos tiene que pensar en irse afuera. Y para irse afuera tienen que tener un buen torneo, tienen que ser diferentes, esa es la palabra clave. Entonces, bueno, vienen de otra liga, están bien enfocados, son nuestros jugadores élite, son nuestros jugadores de generación con más talento y que ahora ellos tienen que asumir el rol que les pedí. Y que estos módulos que tuvimos en Venezuela fueron bastante productivos, que los muchachos están conscientes que es lo que queremos. Y ahora con esta fecha FIFA el trabajo se ha dado de muy buena manera porque están con muchas ganas, igual que el grupo de Venezuela. Entonces, simplemente hemos trabajado, vamos a seguir mejorando, de que ellos se recuperen porque después de 40 horas no es fácil. Y lo bueno de todo esto es que se han recuperado poco a poco y esperemos que mañana estén mejor que hoy. Con estos pocos días de trabajo, porque son dos, tres los que va a tener antes del primer partido contra Corea del Sur, ¿qué tipo de selección quiere ya ver el próximo viernes? ¿Qué modelo de selección, qué forma de selección le gustaría ese día? Sí, con los pocos días uno tiene que, ahí es donde yo le pido que el jugador tiene que ser inteligente para poder captar todo el mensaje que yo le doy. A lo mejor muy pocos días hoy estuve dándole muchas informaciones y espero que ellos la cumplan. Que simplemente le pido que ya es el momento, o sea, yo digo, yo necesito jugadores de fútbol que den más de lo que puedan dar, que crean en ellos, que tienen talento por algo, salieron del país y que no tienen techo, o sea, algunos ya pasan casi cerca de los 30 o 28, 30, pero todavía siguen siendo buenos jugadores y que físicamente se encuentran en plenitud. Entonces, creo que estar ahí, de que ellos puedan captar y que me guste un equipo que trate de rodear al rival cada vez donde tenga la pelota, que para eso hay que estar bien físicamente, lo vamos a intentar por momentos, a veces el rival te deja, a veces no, pero que de ese estilo es el que me gusta y que para estar ahí tienen que estar bien físicamente y querer jugar. Querer jugar siempre, que cada vez que donde esté la pelota puedan necesitar dos, tres apoyos, que sepan tener variante cuando jugar largo y cuando jugar corto, que por momentos no hay que, que nos van a presionar y tenemos que contrarrestar con un pase largo, pero rápidamente tener apoyo. O sea, tratar de jugar, a quien no le gusta jugar bonito, pero a veces se puede, a veces no, pero por lo menos intentarlo. El último Zamora que usted dirigió, campeón, tenía como, digamos, esquema matriz el 4-2-3-1, con un primera punta, un centro delantero que era Juan Falcón, extremos que llegaban, un media punta. ¿Veremos algo parecido también, al menos en el armado táctico, desde el arranque, el próximo viernes contra Corea? Puede ser. El Zamora jugaba contra el delantero, dos abiertos y uno adentro, y un volante que te puede jugar por fuera y puede jugar adentro. A lo mejor puede ser. También, pues también, a veces por momentos jugaba un 4-4-2. Yo creo que, a lo mejor el poco día que tengo, con los jugadores que están afuera, no te da tiempo, pero el que ha trabajado conmigo sabe que cómo puedo cambiar el rombo, puedo jugar 4-5-1, cómo puedo jugar 4-4-2, cómo puedo jugar con punta, con dos. Siempre trato de darle las herramientas que ellos tengan preparados, y que en el mismo juego uno puede cambiar, porque no espero para ir al camerino para cambiar, sino tienen que tener dos, tres opciones para cambiar la figura, y que eso te da cosas diferentes dentro de la cancha. Entonces, hemos hablado con todo. Me gusta el delantero que juegue por fuera y que se convierta en volante. Creo que tiene más vocación de llegada y que simplemente tratar de llevarlo a una zona para beneficiar a los que están atrás para recuperar la pelota, pero es más fácil darle el mensaje para recuperar la pelota que llegar a atacar. Entonces, creo que un delantero puede llegar más rápido para atacar que un volante. Entonces, bueno, la idea es de todo un poco, y esperemos, juegue quien juegue, que trate de hacerla de la mejor manera y que tenga una buena presentación. Una última, a veces hay contratiempos en este tipo de viajes. Lamentablemente no pueden incorporarse Andrés Tuñez y Fernando Moribeta por distintos motivos. Otro de los agrocentrales, Grendi Peroso, ha llegado algo tocado en el aspecto físico. Eso quizás lo obligue a cambiar la idea inicial que tenía en cuanto a la pareja de los defensores centrales para el primer día de esta gira contra Corea. Sí, seguro, mira, una central ya establecida. Lamentablemente son cosas que pasan, donde tienen mi apoyo, donde uno está lesionado y el otro por problemas de equipo. Y que, bueno, pero eso hace una semana salió un poco tocado, pero hasta este momento se siente un poco, o sea, se siente bien, pero hay que esperar. Creo que le pedí que, mientras que los demás trabajaran tres, él trabajara una, por si acaso, para no esforzarlo tanto. Y que si no está, bueno, tenemos un par de jugadores que te pongan en la zona central, como son Chichero y Quijada. Y que, bueno, hay que vivir la realidad. Son cosas que te pueden pasar. Y que hay que tratar de seguir hacia adelante de la manera que tenemos. Yo creo que ganamos con seguridad y pelota aérea. A lo mejor con Peroso gana un poco de velocidad, pero no tanto aéreo. A pesar que es un jugador que va muy bien en la parte ofensiva. Pero ha jugado mucho con Vizcarrondo y que estoy seguro que si le toca, lo va a hacer muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y cortamos la nota ya, porque si no, la lluvia no nos ha dejado hoy tranquilos en Corea del Sur. Bueno, sí, pero esta lluvia ni te moja. Yo prefiero tener una cancha ahí con esta lluvia que a veces no tener nada. Así que lo bueno de todo esto es que la hemos pasado bien, estamos tranquilos y que cada vez que pasan las horas estamos mejorando. Muchas gracias. Gracias a ti. El profesor Noel San Vicente, para la Cámara de Meridón Televisión, en esta cobertura especial de Corea del Sur. Gracias. Gracias.